Hay varias alternativas para, no solamente para los chicos de la escuela, sino para la gente vecina del barrio, de otros barrios que pueden concurrir, es libre de concurrencia, y lo más importante es que es para todas las edades. Hay profes que se han acercado del mismo establecimiento a participar de las distintas actividades, así que bueno, aprovechamos la posibilidad y invitamos a toda la comunidad. En los talleres tenemos música, que es el que doy yo los días lunes de 17 a 19, en el semi-19, siempre ahí, y los sábados de 10 a 12, que es parte de otro programa, que también está música, folclore, herrería artística y un poco de deporte que más que nada están focalizando en volei. Hace poquito empezamos, así que bueno, estaría bueno que toda la gente que esté mirando esto se pueda acercar y tratar de hacer algo diferente a lo que hace rutinariamente. El profe de apellido Calderón está a cargo de la parte de folclore, creo que es danza folclórica. Después una chica de apellido Pérez está con herrería artística y Nico Garro está con la parte de deporte. Esos son todos los talleres. Después todo coordinado por Juan Las Artes, que es el coordinador general. Gracias por ver el video.